Y la Araucanía simplemente, y todo lo que estamos viviendo aquí parece que no existe. Entonces evidentemente que hay un malestar muy grande y que nosotros como Iglesia compartimos, porque no puede ser verdad que toda la situación que estamos viviendo en la Araucanía hace un siglo ya, o sea ya ha pasado tiempo y que cada vez se agudiza, sin embargo no nos merecemos ni siquiera una propuesta así importante de parte del gobierno. Fueron las palabras del obispo de Temuco al ser consultado por el mensaje presidencial del 21 de mayo. La anunciada ciclovía de 10,5 kilómetros de longitud entre Temuco y Padre Las Casas, los nuevos jardines infantiles, además de la esperada doble vía entre Angol y Los Ángeles, y la entrega del hospital de Caragüe antes del fin del mandato de la presidenta Bachelet, no fueron suficientes para la autoridad eclesiástica, que esperaba menciones a la violencia en la región y a la participación de representantes mapuche en el Congreso. Este martes el representante de la presidenta de la región salió al paso de sus declaraciones. Por primera vez el foco del problema, lo segundo que hemos dicho, y que ya lo están diciendo, que no podemos partir del conflicto, ya, del conflicto no hemos llegado a ninguna parte, del conflicto lo que llegamos es justamente que el país se paró hace nueve meses, ustedes lo dieron respecto a los camiones porque es una situación insostenible. Si el obispo hubiera escuchado bien el discurso de la presidenta, hubiera leído bien también, porque uno lo puede leer después del discurso, se hubiera dado cuenta que en todas las medidas que la presidenta señaló, está la Araucanía presente. Desde el oficialismo, el presidente saliente del Partido por la Democracia, respaldó al intendente, asegurando que la Araucanía es mucho más que una cuenta pública. Este reclamo todos los años de que la presidenta no nos nombró en la cuenta, yo francamente creo que la región de la Araucanía es mucho más que una cuenta residencial. La región de la Araucanía, el Palacio de Milán, que llega a la región, la Expo Milán que llega y se queda definitivamente, son los recursos que por la vía del Ministerio de Economía están llegando para la reconstrucción del mercado, son los recursos que están llegando, que todos los días están entregando computadores a los niños de la región, es la reforma educacional que avanza. Para el oficialismo, anuncios que dan cuenta de los avances y proyecciones de la región, y que por la vía de los avances en educación, conectividad y recursos a los sectores rurales, permitirán dejar atrás los conflictos en la Araucanía.